sigáis alentando a la violencia. Por cierto, Echenique que hoy mismo, cuando ha visto que varios sindicatos policiales, no solo la CEP, sino que también Alfredo Perdiguero anunciaba el otro día que el SIPE también le había puesto la denuncia que merece a Echenique, hoy Echenique ha intentado recular y decir que se está intentando manipular su tuit. No, su tuit fue clarísimo. Estaba alentando la violencia que estaba teniendo lugar en la Puerta del Sol y en Barcelona. Y yo creo que ya va siendo hora de que los políticos que hacen este tipo de llamamientos y lo hacen porque son totalitarios, tengan sus consecuencias en los juzgados y, por cierto, también en Twitter. Yo quería aprovechar para lanzar un mensaje al que sea el nuevo responsable de Twitter España, ya que el anterior, Natalie Picot, ha dimitido por el sectarismo de la red social para exigirles que este señor se le aplique la misma vara de medir que se le aplicó a Donald Trump por incitación a la violencia cuando el asalto al Capitolio. ¿Qué pasa? Que es que a Donald Trump sí y a Echenique y a Nicolás Maduro no. Y, finalmente, quería terminar diciendo que con respecto al Partido Socialista, Pedro Sánchez es el gran responsable. Si hoy en día Podemos pintar algo en el gobierno, es gracias a Pedro Sánchez. Y aquí está repitiéndose también otra cuestión que ya hemos vivido en el País Vasco, y es lo del árbol y las nueces. Podemos está agitando el árbol y Pedro Sánchez pretende, en el papel de polibueno y de pacificador, recoger las nueces de la violencia. Y no se puede consentir. Con respecto al Partido Popular de Madrid, quiero anunciaros que desde hoy ya tenemos desplegadas carpas en todos los municipios, en todos los distritos de la capital, porque vamos a recoger firmas de los ciudadanos en apoyo a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que tan magníficamente lo han hecho, que han dado, dan y seguirán dando las vidas por nuestra libertad. Os recorrectaréis muchas, porque hay mucha gente a favor de nuestra policía. Porque creo que es un tema transversal y no de parte.